Yo hace años que trabajo en observación de la Tierra por imágenes satelitales radar y que permiten hacer seguimiento de movimiento del suelo, cual sea lo voy a decir, y que colaboro con el European Center of Geodynamics and Seismology en Luxemburgo y también con el Museo Real de Central África en Bruselas. Y con ellos, ellos en particular, están siguiendo el volcán Niagongo en el este de Congo en este año y participo con ellos en la elaboración de un software común y mi parte es el manejo de series temporales de imagen radar. Y esta herramienta la tenemos acá en Río Negro y también está instalada en Luxemburgo y funciona de manera continua para seguir los movimientos del volcán Niagongo. Eso es el tema. Pero en mayo, el 22 de mayo de 2021, había una erupción del Niagongo y sin anuncio previo, sin movimiento anunciador de la erupción, lo que estaba bastante sorprendente. Y mis colegas de Bruselas y de Luxemburgo se fueron allá y formaron un grupo, un equipo internacional de investigador para dar avisos a las autoridades locales con respecto a lo que hay que hacer, porque en Niagongo está cerca de la ciudad de Goma, que es una ciudad de un millón y medio de habitantes, entonces había peligros grandes. Y entre otros, usaron mis herramientas, no solo eso, no soy el solo, es un paper de casi 20 coautores, porque hay observación de la tierra, hay sismografía, hay infrasonidos, hay análisis del tipo de lava, hay un montón de cosas, pero mi parte es el uso de este software de medición de movimiento y para después, por otras personas, deducir cómo se fracturó el edificio del volcán, cómo qué camino sigue la lava y cuáles estaban las estaciones dentro del edificio, para tratar de entender por qué entro en irrupción sin movimiento previo, sin anunciar. El conjunto de todas las actividades que se hicieron al momento de la irrupción hace que participemos en una publicación grupal en la revista Nature, que es la revista más famosa en el ámbito de la ciencia en el mundo.